...segundo del acuerdo aprobado, iniciamos la segunda ronda de preguntas, para lo cual tiene el uso de la tribuna la senadora Katia Ávila Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos. Bienvenido nuevamente, señor secretario. Con su venia, senador presidente, senadoras, senadores, otro de los temas pendientes de este gobierno es la deuda con las mujeres. En lo que va de este año se han registrado nueve asesinatos contra mujeres por día, cifra que supera los ya gravísimos siete asesinatos diarios contabilizados en los últimos tres años de gobierno en el territorio nacional. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia faculta a la Secretaría de Gobernación para operar los mecanismos dirigidos a erradicar la violencia feminicida. Y nada de lo mandatado ha sido debidamente implementado. Se han activado 15 alertas de género en el territorio nacional y desde su activación la violencia no disminuye. Por el contrario, va en aumento y para muestra basta un botón. El Estado de México lanzó la alerta de género en 2015 y para 2017 el número de feminicidios había aumentado en un 33 por ciento. Es obvio que la alerta de género no está funcionando y el problema no es su diseño, sino porque, como ya han apuntado diversas organizaciones de la sociedad civil, faltan recursos, atención, voluntad política y seguimiento por parte de las entidades de gobiernos responsables. Otros encargos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a la Secretaría de Gobernación son el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. En ambos casos observamos una implementación tardía y una conveniente mesura en la publicación de datos. Por lo anterior, me atrevo a plantear dos preguntas. ¿El seguimiento que se ha dado a las alertas de género ha dado alguna luz para resolver el alarmante problema de seguridad que vivimos las mujeres en México? ¿El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres cuenta ya con datos suficientes para implementar política pública dirigida a erradicar la violencia contra las mujeres? La realidad concreta es que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó ocho mil novecientos cuatro asesinatos de mujeres entre 2014 y 2017. Sólo el 24 por ciento fueron investigados como feminicidios por omisión del gobierno federal. En ese sentido, le hago una tercera pregunta, señor secretario. Además de la invisibilización, ¿qué acciones llevaron a cabo usted y su predecesor? Es claro que en materia de feminicidios, la omisión, simulación e ineficacia son el sello de la administración del presidente Peña Nieto y su gabinete. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Para continuar, tiene el uso de la tribuna el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muy buenas tardes a mis compañeras y compañeros senadores. Gracias, presidente. Señor secretario, sea usted muy bienvenido al Senado de la República. Y déjame iniciar mencionando algo que usted ya apuntó, precisamente la fecha de publicación de esta importante ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Me ha quedado ya, digamos, despejada alguna parte de lo que pensaba yo abordar en esta intervención. Es decir, advierto que usted señala y reconoce la eficacia de este sistema, de lo que acabamos de plantear, como bien también señaló en una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD, que agradecí en su momento el apoyo de mis compañeras y compañeros senadores. Es decir, cambiar el protocolo para poder localizar a las personas que están con ese carácter de no identificadas, para poder lograr la identificación de ese número muy amplio, muy grande de personas que llegan a los servicios médicos forenses, a los institutos forenses. Y a propósito de eso yo quisiera preguntarle algunas cosas. ¿Qué se está haciendo y en qué paró Plataforma México? ¿Cómo interviene? Si interviene Plataforma México, porque fue un programa que pude conocer de manera personal y unas instalaciones que pude conocer de manera personal que son de última tecnología, al menos hasta esas fechas que yo las pude conocer. Y me imagino que Plataforma México pudiera ser una respuesta muy importante. Entonces, si en esto, porque hemos planteado ya la iniciativa y queremos seguirla impulsando, se puede contar con Plataforma México. ¿Qué va a hacer de Plataforma México esta inversión importantísima del gobierno, de nuestro país y que debe estar al servicio de esto que es el tema de la seguridad? Porque hoy el derrotero es poder sumar a la ciencia, a la tecnología en el combate al delito. Entonces, ¿cuál es, si es que tiene una participación Plataforma México? También preguntarle a usted, ¿qué se está haciendo con los servicios médicos forenses? Yo creo que muchos de mis compañeros y compañeras aquí de los estados de la República no me dejarán mentir, hay lugares en donde las necropsias se realizaron o se realizan en las funerarias. ¿Cómo vamos a tener datos científicos con estas prácticas? Difícilmente si no invertimos en los institutos forenses o en los servicios médicos forenses. ¿Qué es lo que está planteando este gobierno, el gobierno que usted representa en materia de presupuesto? Porque será una responsabilidad hasta donde hemos escuchado en los medios de comunicación compartida. Y ahí déjeme cerrar esta idea. Presupuesto para prevención. A mí me tocó, como jefe de gobierno, que tuviéramos un recorte importantísimo en materia de presupuesto, que le pedimos a la Secretaría de Hacienda que no se hiciera y nos dejaron con presupuesto cero para prevención. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a plantear en materia de prevención? ¿Qué se va a plantear para cumplir con las medidas precautorias? Porque tenemos que utilizar los brazaletes y es un sistema por demás caro. ¿Cómo se va a plantear el nuevo esquema de presupuesto para la seguridad en nuestro país? ¿Qué es lo que se ha platicado ahí? ¿Y qué se va a hacer con los municipios en donde no hay policía hoy? Porque hablamos de modernizar la policía, pero si ni siquiera se tiene policía. Y el número usted lo tendrá mejor que yo y quizá nos lo pueda aclarar, porque hablamos de 600, 500 o 400, cuando menos, municipios que hoy no tienen policía. Entonces, secretario, ¿cuál es la perspectiva en materia de presupuesto para poder tener claridad? ¿Qué nos espera en materia de seguridad para el próximo ejercicio de gobierno con los recursos que se requieren para poder tener una implementación exitosa de las políticas públicas de combate a la delincuencia? Por su respuesta, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Mancera. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Raúl Bolaños Cacho Cuey, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. Con su venia, señor presidente. Señor secretario Navarrete Prida, sea usted bienvenido a esta soberanía. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy damos cuenta de la glosa del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de política interior. Y hablar de política interior es hablar de poder garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de una nación, para lo cual es imperante tener una estrecha coordinación entre todas las dependencias de la administración pública en los tres niveles de gobierno, federal, local y municipal, así como una comunicación fluida con los sectores sociales, públicos y privados. Es decir, se requiere hacer política y buena política, política para tender puentes, política para poner el poder al servicio de la gente. Y es de reconocerse la conducción política de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que hizo del diálogo permanente el mejor método para construir los acuerdos. Quedarán sin duda grabadas numerosas críticas a la presente administración, críticas que vale la pena resaltar siempre fueron acompañadas por una franca tolerancia de este gobierno. Pero así también quedarán grabados episodios de franca apertura al diálogo, episodios que permitieron construir el Pacto por México que trajo consigo una serie de reformas que eran sumamente necesarias para el momento que vivía nuestra nación. Momentos quedarán grabados también en los cuales incluso el propio secretario de Gobernación se reunió personalmente con distintos grupos sociales, con líderes estudiantiles, con líderes magisteriales, siempre demostrando la apertura al diálogo como una de las piezas fundamentales para ejercer la política de manera positiva en un país tan plural y con profundas desigualdades como lo es México. Y déjenme decir a título personal que también quedará grabada en la memoria de muchos mexicanos y sobre todo de mis paisanos oaxaqueños la oportuna intervención de las autoridades en materia de protección civil para atender las contingencias que desgraciadamente sucedieron durante esta administración por fenómenos naturales en nuestro país. Todo esto fue clave para garantizar la gobernabilidad de este país durante seis años, un país que vale la pena mencionar, vivió la fiesta de la democracia más grande de su historia este primero de julio. Pero si bien celebramos la apertura al diálogo y la voluntad de conciliación, no podemos perder la capacidad de autocrítica para ver en dónde nos quedamos cortos y qué problemas le siguen aquejando a la nación. Y me viene a la memoria lo que mencionaba aquel gran secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, que es precisamente por la existencia de los problemas que los hombres nos vemos obligados a hacer política. Y no podemos dejar pasar que uno de los problemas más grandes de nuestro país es en el rubro de seguridad, máxime cuando vemos que el 93 por ciento de los crímenes no son siquiera denunciados o que las autoridades no inician una averiguación previa o que ni siquiera se abre una carpeta de investigación. Esperamos todos los mexicanos que el próximo gobierno, de la mano con cada uno de los legisladores, independientemente de nuestra afiliación partidista, redoblemos esfuerzos para poder garantizar que cada uno de nuestros hijos pueda desenvolverse en un entorno de paz y de tranquilidad. En mi carácter de oaxaqueño no puedo dejar pasar una gran preocupación de mis paisanos. Todos aquellos que se vieron afectados durante los trágicos sismos del año pasado en su patrimonio, al día de hoy la incertidumbre les invade cada día más con el proceso de reconstrucción. Y hay un tema poco debatido, pero que vale la pena mencionar y que nos preocupa mucho en la bancada del Partido Verde. Actualmente en nuestro país nacen alrededor de 400 mil hijos al año de adolescentes de entre los 10 y 19 años. Decía hace unos días el secretario de Salud, el doctor José Narro, que solamente en 2017 más de 9 mil niños eran hijos de mujeres de entre 10 y 14 años, truncando así con el futuro y la vida de estos adolescentes. Por eso, señor secretario, quisiera que nos pudiera contestar las siguientes tres preguntas. ¿Cuál es su opinión sobre las omisiones y áreas de oportunidad para mejorar la seguridad en nuestro país en el corto y mediano plazo? ¿Cuál es el avance en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del año pasado y cuánto tiempo habrá que esperar para concluirlo? Y tercero, ¿qué acciones ha emprendido el gobierno de la República para prevenir el embarazo adolescente y cuáles son sus resultados? Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Bolaños Cacho. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum a nombre de la bancada del Partido del Trabajo. Con su venia, señor presidente, compañeros, senadoras y senadores. A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, doctor Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, bienvenido al Senado de la República. Los números no mienten y por ello desafortunadamente en el tema que hoy nos ocupa no podemos decir que ha habido avances, sino más bien retrocesos. Pues ya a punto de terminar la administración del presidente Enrique Peña Nieto, lamentablemente se registraron más de 100 mil homicidios dolosos, un poco más de los registrados durante el sexenio de Felipe Calderón. Y sumando el número de los casos registrados de este delito durante ambos periodos, tenemos que la ola de violencia que ha azotado a México los últimos 12 años ya ha cobrado más de 200 mil vidas. Sí, más de 200 mil vidas. Ha sido el costo humano de combatir la delincuencia en materia de manera necia y negligente, ya que creer que la inseguridad en la que vivimos es un problema que se puede resolver a fuerza de balas ha llevado a este gobierno a repetir los mismos errores del anterior. A abandonar el camino de la prevención del delito y a reconocer muy tarde y de manera casi indirecta que la política de seguridad no iba ni va por un buen camino. Porque además de las muertes asociadas al enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, México tiene más cosas que lamentarse, como el hecho de que entre el 2012 y el 2018 hubo más de 10 mil 898 secuestros reportados de acuerdo con la organización Alto al Secuestro, lo que evidencia que la protección a la seguridad física y la libertad personal de miles de mexicanos es un derecho que les está siendo vulnerado y cuya garantía se está convirtiendo en una imperiosa necesidad que el Estado está siendo incapaz de satisfacer y que ahora depende de las posibilidades económicas particulares que tiene cada individuo para protegerse, así a sí mismo y a los suyos. Por otro lado, desde el 2006 en nuestro país se han registrado más de 35 mil personas como desaparecidas. Y lo más preocupante de esta cifra es que distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que un número aún indeterminado de ellas están involucradas diversas autoridades. En otras palabras, la desaparición forzada es una práctica real cometida por agentes del Estado mexicano al amparo de la ilegalidad y la impunidad que protege a quienes abusan del poder depositado en sus manos y las mantiene alejados del castigo, haciendo de la justicia una inspiración, una aspiración inalcanzable para las víctimas y sus familias. Además, otra dolorosa realidad es que en México casi 400 mil personas son víctimas de algún tipo de trata, ya sea con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos. Esto de acuerdo con organizaciones especializadas en la materia, como la Comisión Unidos contra la Trata y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siendo entre el 80 y el 84 por ciento de las víctimas mujeres y niñas, por lo que deshonradamente nuestro país ocupa el quinto lugar a nivel mundial en este delito, de acuerdo con el propio Comisionado Nacional de Seguridad. Así que desafortunadamente esta batalla también se perdió y México sigue siendo un país de origen, tránsito y destino de miles de personas condenadas a la esclavitud del siglo XXI. Con lo expuesto anteriormente, no se pretende hacer una simple e infructífera distribución de culpas y reproches, todo lo contrario. Lo que se busca es discutir con la mayor claridad posible el panorama delictivo al que nos enfrentamos y que pone en riesgo la gobernabilidad de nuestro país, pues como ya nos hemos dado cuenta, el narcotráfico no es el único gran problema que tenemos que resolver en vista de que el impacto de la violencia y la delincuencia se deja sentir en todas las esferas de la vida nacional. Recordemos que de septiembre del 2017 a agosto del presente año, lo que reporta la consultora Etelec se registraron 850 agresiones contra políticos en todo el país, de las cuales 175 terminaron en la muerte de algún candidato a un puesto de elección popular o a la de un gobernante electo. A esto hay que agregar también que desde el año 2000, 116 periodistas han sido asesinados y que desde el 2017 a la fecha van más de 700 agresiones reportadas contra los miembros de este gremio, razón por la cual hoy en día México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y la política. Por ello, en vista del riesgo que enfrenta la gobernabilidad democrática y la libertad de expresión ante la amenaza del poder de la delincuencia organizada y las violaciones cometidas al Estado de derecho por las propias autoridades, es que vemos con preocupación el saldo que este gobierno deja en materia de seguridad y defensa de los derechos humanos, por el cual el 75.9 por ciento de los mexicanos vive sintiéndose inseguros en sus ciudades, según el Inegi. Ya para concluir, sólo me queda hacerle una pregunta, señor secretario. ¿Por qué después de seis años de experiencia previa y casi otros seis de gobierno aún seguimos dependiendo principalmente de nuestras Fuerzas Armadas para hacer frente a la delincuencia organizada y seguimos sin contar con instituciones civiles de seguridad pública capaces de enfrentar y resolver este problema a pesar de los recursos destinados a este objetivo? En otras palabras, ¿qué es lo que ha fallado al respecto para que injustamente nuestros militares y marinos sigan realizando tareas que no les corresponde de acuerdo a la naturaleza de sus funciones? Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la Presidencia, señoras, señores, senadores, senadoras. Señor secretario, los momentos finales de cualquier gobierno son un gran momento para hacer una reflexión y sin duda ver los aciertos, pero también los errores por dos razones, porque nos permiten saber y entender la realidad que vivimos y también nos permite tener claridad de los errores que no queremos que se vuelvan a repetir. En este sentido, señor secretario, hoy tenemos mucho que decir, porque si México brilló en algo, en este sexenio, fue en la ausencia de una política interior que pudiera hacer frente a todos y cada uno de los desafíos que se presentaban en nuestro país todos los días. Mire, este gobierno tuvo una tentación centralista que quedó muy clara con la creación de una supersecretaría para poder manejar el gobierno sin pesos ni contrapesos, que se manejaba bajo un lema que decía que nos llevaría a México, que movería a México en la dirección correcta. Hoy como saldo de este sexenio le puedo decir que sí, efectivamente movieron a México, pero no fue en la dirección correcta. Hoy tenemos que decirlo con todas y cada una de sus letras. La seguridad, la justicia, el respeto a los derechos humanos fue un fracaso de este sexenio y también ha sido un fracaso de esta década. Tristemente no hemos hecho lo que se tenía que hacer en temas de seguridad, porque ahí se dijo que se iba a cambiar todo, pero se cambió para dejarlo igual. Continuamos con una política de seguridad fallida que sólo le ha traído más dolor, más inseguridad y menos paz a todos los mexicanos. Y no lo digo yo, lo dicen los más de 112 mil homicidios dolosos que han sucedido en este sexenio hasta julio pasado. Simplemente agosto fue el mes más violento en muchísimos años, nada más y nada menos con 2 mil 861 homicidios, cuatro asesinatos por hora. Mire, este país se ha convertido en un país de desaparecidos, porque en los dos primeros años de este sexenio cada día desaparecían 13 personas, 40 por ciento de ellos jóvenes ahí, incluidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa que nos siguen haciendo falta. También en este país hay más de 37 mil familias que todos los días buscan a sus seres queridos, que fueron desaparecidos, que se los llevaron con vida y que no han regresado. Por cierto, en un momento le voy a entregar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Le entrego el registro de los 37 mil, esperando que los puedan atender a ellos y a sus familias. Entonces, lamentablemente en México ser mujer también es un gran peligro, porque en lo que va de este sexenio se han asesinado a 16 mil 340 mujeres y sólo el 30 por ciento han sido reconocidas, investigadas como feminicidios. Pero mire, los feminicidios sólo es la expresión máxima de una cadena de violencias que las mujeres experimentamos de muchísimas formas. Hay millones de mujeres en este país que son víctimas de trata, casi el 80 por ciento de ellas son utilizadas para la explotación sexual y la gran mayoría de ellas son niñas. Una de cada cuatro niñas en nuestro país se casa siendo menores de edad y con eso se ven vulnerados sus derechos y su crecimiento y desarrollo. Mire, este sexenio ha permitido una serie de sucesos realmente grotescos y vergonzosos. Un ejemplo es lo que pasó hace unas semanas cuando en Jalisco y en diferentes estados de la República circulaban trailers con cadáveres. Imagínense lo que eso refleja, la profunda descomposición que vive en nuestro país que nos dolió a muchísimos mexicanos. Por eso yo le puedo decir, señor secretario, que este gobierno no entendió o no quiso entender que la seguridad, la inseguridad y la violencia no se combaten con más violencia, se combaten con oportunidades, con empleo, con educación, con un salario digno. Por eso, señor presidente, hoy le quiero preguntar lo siguiente. ¿Por qué este gobierno decidió hacerle una política de seguridad fallida a pesar de que muchas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales se manifestaron en contra? ¿Por qué, señor secretario, por qué intentaron o cuáles fueron los intereses para intentar imponer un fiscal carnal? Señor secretario, ¿de qué han servido los 400 millones de pesos destinados a la búsqueda de las personas desaparecidas? ¿Cómo han apoyado a sus familias? ¿Qué harán para traer justicia y verdad a esas 37 mil familias? Yo le pregunto, señor secretario, si usted fuera mujer, ¿caminaría tranquilo por las calles, por el transporte público? ¿Realmente podría circular por todo lo ancho de este país sintiéndose seguro? Y le quiero decir otra cosa para terminar. También nos queda claro que en este gobierno sus prioridades no fueron las prioridades de la gente y al parecer tampoco fueron las prioridades de esta Cámara de Senadores. Le voy a poner un ejemplo. Hace unos días fue aprobado por unanimidad de este pleno un acuerdo de urgente y obvia resolución para que fuera enviado a la Corte Penal Internacional de la Haya sobre los delitos de lesa humanidad en los que está involucrado Javier Duarte. ¿Por qué? Si fue recibido por su oficina el 28 de septiembre, hoy que nuestro compañero Samuel está ahí defendiendo la voz de los senadores en la Haya, no les ha llegado la notificación, ni siquiera les llegó el acuerdo que, como le digo, era de urgente y obvia resolución, el primero que aprobamos por unanimidad de este pleno. Yo sólo quiero decirles para terminar que así como inicié, que este ejercicio nos tiene que permitir reflexionar sobre los errores. Yo invito a la mayoría de Morena y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que no nos sigamos equivocando de camino, que si queremos echar abajo la ley de seguridad interior, que si queremos tener una comisión de la verdad, si queremos cumplir con todos los mexicanos, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Delgadillo. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Herubiel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su anuencia, señor presidente, buenas tardes. Buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. Quiero primeramente darle la más cordiales bienvenidas a mi paisano y amigo, el secretario de Gobernación, licenciado Navarrete Prida. Bienvenido a esta Cámara de Senadores y al Grupo Parlamentario del PRI, su partido. Le da mucho gusto que esté en este día rindiendo cuentas. Las senadoras, los senadores del PRI, lo recibimos conscientes, señor secretario, de los grandes retos que enfrenta aún nuestro país, pero también con la claridad que son muchos los avances alcanzados. Yo respeto desde luego los comentarios de mis compañeras, compañeros, senadoras, senadores, todos merecen respeto, pero desde luego que ha habido avances muy importantes que debemos destacar. No estoy de acuerdo con aquellas voces que dicen que en estos últimos seis años no se avanzó nada, como tampoco estoy de acuerdo con aquellas voces que dicen que todo está resuelto, que todo se entrega al 100 por ciento. Yo quiero detenerme un momento en el tema de seguridad. Ya mi compañero Añor me refería el tema, pero es importante destacar que en materia de seguridad pública, si bien el gobierno federal ha sido y es responsable, también son los otros órdenes de gobierno, los ejecutivos estatales, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, no lo digo yo, está muy claro y plasmado en el artículo 21 de nuestra Carta Magna. Por eso hace un momento, cuando se refería al caso de Michoacán, vale la pena referir que en enero de 2014, cuando el presidente de la República, el presidente Peña Nieto, decide de manera responsable enviar a funcionarios públicos del gobierno federal para apoyar a este gran estado a petición del gobernante local en turno, era por la serie de problemas muy serios en materia de seguridad. Michoacán vivió prácticamente secuestrado por este delincuente, por todos conocido, creo yo, denominado o conocido como la tuta. Bueno, tengo yo presente, les comparto, compañeras y compañeros, que en el Consejo Nacional de Seguridad, del cual sesionamos seis años autoridades generales, estatales, hasta municipales, también había representación, desde luego, siempre había solicitudes de gobiernos locales al gobierno de la República y particularmente a la Secretaría de Gobernación. Hoy quiero destacar que esta petición, esta solicitud de apoyo de gobiernos locales al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas, fue de diferentes gobernadores, de diferentes partidos políticos que no viene, creo yo, en ese momento al caso citar cuáles sí y cuáles no. Lo que sí puedo decir es que en esos consejos nacionales de seguridad siempre existió reconocimiento, gratitud de estos gobiernos locales de diferentes partidos al gobierno federal y a las Fuerzas Armadas. ¿Qué falta por hacer? Sí, falta mucho por hacer, desde luego. Y estoy cierto que si todos ponemos de nuestra parte, hacemos la parte que nos corresponde, asumimos todos nuestra responsabilidad, vamos a lograrlo. Y quiero, si me permiten, en estos ya muy pocos minutos que me quedan, hacer referencia, señor secretario de Gobernación, a diferentes acciones que fueron muy importantes que impulsó la secretaría en los últimos seis años, la secretaría de Gobernación y usted en lo particular, el secretario Navarrete Prida. Quiero destacar la importancia que le dio la secretaría de Gobernación a la política de población. Quiero destacar que en estos últimos años se interconectaron los registros civiles, haciendo más práctica la forma de expedir las actas de nacimiento solamente con un clic, evitando ir a otros estados por su acta de nacimiento. Quiero destacar y reconocer que este sistema le permitió a muchas personas poder tener acceso a programas sociales o también programas de seguridad social. Quiero destacar y reconocer este programa que impulsó la secretaría de Gobernación con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para que también se pudiesen emitir estas actas en lenguas originarias, reconociendo, sí, a nuestras diferentes etnias de nuestro país. Y aquí también dejo claro el compromiso y la preocupación del Grupo Parlamentario del PRI para decirles a mis diferentes compañeras y compañeros que también nos ocupa el programa en materia para prevenir el embarazo adolescente. Hubo logros importantes que de hecho no existían, se implementaron en esta administración, pero también es importante reconocer que falta mucho por hacer. Y me concentro, presidente, si me permite, ya en tres preguntas muy, muy, pero muy concretas al señor secretario de Gobernación. Primero, ¿qué acciones, señor secretario, podría emprender México para cuadruvar a que la migración proveniente de la frontera sur disminuya de intensidad y se realice siempre de manera segura, de manera ordenada, con estricto apego a los derechos humanos, que es lo más importante? Segunda, ¿qué medidas han impulsado para garantizar que se respeten los derechos humanos de nuestros con nacionales que son retornados en la frontera norte, ya sea por diferentes circunstancias legales o provocadas por el gobierno del país del norte? Y por último, ¿qué se ha hecho y qué debemos hacer? La autoridad, especialmente la autoridad federal, para que nunca más suceda un operativo como el que conocimos, como el Rápido y Furioso, para evitar el ingreso de armas por la frontera norte y que se siga atentando contra la inseguridad de los mexicanos, de las mexicanas. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senador Herubiel Ávila. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Consueña, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, señor secretario de Gobernación. Una de las funciones fundamentales del Estado es precisamente proporcionar seguridad y protección a las personas, su familia y su patrimonio. El Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración propuso mejorar las condiciones de seguridad y justicia en nuestro país. Desgraciadamente, el país atraviesa por una grave crisis de violencia, con cifras históricas en distintos delitos, como son los homicidios dolosos, secuestros, robo de combustible, narcotráfico, entre otros. En el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que se requiere una instancia especializada para atender el tema de la seguridad. Consideramos que es momento de que el Estado asuma ante la sociedad una de sus más importantes obligaciones, que es la de brindar seguridad. A partir de un enfoque que priorice la prevención de la violencia y la delincuencia, redefiniendo la actuación para atender en forma prioritaria los delitos que más lastiman a la sociedad. Las senadoras y los senadores de Acción Nacional hemos propuesto separar las funciones de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación, creando una nueva secretaría en la materia, pero con un enfoque ciudadano. Proponemos una nueva política de seguridad bajo los siguientes ejes, protección de las personas, garantizar los derechos humanos, fortalecer la participación ciudadana. Diversos sectores de la sociedad han propuesto este y otros modelos de operación en la materia. El gobierno electo ha informado que propone separar de igual manera las funciones de la Secretaría de Gobernación a su cargo para crear una nueva Secretaría de Seguridad. Señor secretario, habiendo usted ejercido el cargo bajo el esquema actual, ¿cuál es su balance y opinión al respecto? ¿Qué acciones considera tienen que reforzarse para obtener mejores resultados? Con los elementos comentados, ¿cómo considera debe funcionar la organización en materia de seguridad? ¿Considera adecuado el esquema actual o estaría de acuerdo en las propuestas de separación de funciones de seguridad pública ya comentadas? En Acción Nacional consideramos necesario fortalecer el modelo de la policía actual para que la sociedad recupere la confianza en su actuación. Por ello, consideramos oportuno y adecuado insistir en nuestra propuesta de construir un mando mixto policial, cuya premisa fundamental sea el principio de subsidiariedad. Subsidiariedad que es con complementaridad y ayuda escalonada. La ayuda debe prestarse cuando sea necesario, en la medida de lo necesario y durante el tiempo necesario. Se deben fortalecer las instituciones en todos los niveles de gobierno. Nuestra propuesta busca preservar las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno siempre y cuando satisfagan estándares que aseguren un buen funcionamiento, así como diseñar mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria en las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno cuando sea necesaria. Esta propuesta encontró eco en el Senado en la pasada legislatura, pero fue detenida en la Cámara de Diputados por falta de consenso. Públicamente en aquel entonces el gobierno federal manifestó su preferencia hacia el modelo del mando único policiaco. Señor secretario, ¿cuál es su opinión respecto de ambos modelos? ¿Cuál considera usted el adecuado para atender el problema de seguridad en los años venideros? En otro orden de ideas, una de las funciones que hoy en día tiene la Secretaría de Gobernación es sin duda la de la inteligencia. Ha trascendido que el nuevo gobierno tiene la intención de desaparecer el CISEN y trasladar los servicios de inteligencia a la Secretaría de Seguridad Pública que pretende crear. ¿Considera usted, señor secretario, esta acción adecuada? ¿En su opinión, qué implicaciones en la seguridad nacional puede tener esta decisión? Otro objetivo de la Secretaría es salvaguardar a la población y a sus bienes y al entorno ante un desastre de origen natural o humano, a través de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. México ha vivido sin duda algunos desastres naturales que han tenido un fuerte impacto como lo fueron los sismos de 2017. De acuerdo a lo reportado en el sexto informe de gobierno, los avances en la reconstrucción de los sismos no han sido al ritmo que la población afectada demanda. En el informe se establece que los avances físicos y financieros son menores al 50 por ciento de los recursos del Fonden y de una bolsa global de 38 mil millones de pesos. Si partimos de que son más de 170 mil las viviendas afectadas en el país por este fenómeno, ¿a qué se debe este retraso que continúa afectando a miles de personas y familias damnificadas? Considerando en lo general las distintas acciones para atender y poner remedio a los daños ocasionados por los desastres naturales y a los señalamientos de tardanza en los apoyos, ¿qué acciones considera usted se requieren para mejorar la funcionalidad del modelo actual y transitar a un modelo más oportuno, más eficaz en la atención de los desastres? Finalmente, señor secretario, y aun cuando ya usted abordó este tema, quiero aprovechar su asistencia para platicar sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal. A dos años de concluido el plazo para la implementación y a diez de la aprobación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, es evidente que el proceso de transformación del sistema de justicia continúa inacabado y que hoy la consolidación plantea grandes desafíos que implican replicar y reforzar los aciertos y corregir los desatinos y los rezagos. Señor secretario, en su opinión, ¿cuáles son los retos del sistema? ¿Qué hace falta hacer para consolidarlo? ¿El gobierno federal comparte la visión que este modelo ha incrementado la inseguridad? ¿O bien la visión de muchos jueces y académicos que señalan que esta percepción es falsa y lo que hace falta es una correcta implementación? Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Gracias, senadora Guadalupe Muriquía. Para terminar con esta segunda ronda de intervenciones, el Grupo Parlamentario de Morena ha partido su segunda intervención en dos, por lo cual una parte estará a cargo de la senadora Néstora Salgado y la otra de la senadora Imelda Castro Castro. Para comenzar, tiene el uso de la palabra la senadora Néstora Salgado. Muy buenas tardes, pleno de la Cámara, senadores y senadoras de la República. Venimos a escuchar el desinforme sobre el manejo de la política interior que el moribundo viejo régimen político nos quiso preparar para su despedida. El saldo más reciente de los últimos seis años de atropellos al pueblo dan como resultado seis mil 582 casos de secuestros en lo que lleva de este sexenio, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 62 homicidios de periodistas y comunicadores, según cifras oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas. Tan sólo en el proceso electoral reciente fueron 102 asesinatos contra políticos y candidatos de algún cargo de elección popular. Mientras algunos organismos privados dan cuenta de casi 401 agresiones globales contra políticos y candidatos, donde, por cierto, mi Estado ocupa el nada grato primer lugar. A octubre del año 2016 suman 36 mil 903 desapariciones forzadas reportadas tan sólo por el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. De 8 mil 904 asesinatos de mujeres documentados desde 2014 a 2017, sólo el 24 por ciento, es decir, 2 mil 188 fueron investigados como feminicidios. Ha llegado su fin, ese estilo de antigobierno, porque siempre se hacía todo sin consultar ni considerar al pueblo, violando el principio constitucional consagrado en el artículo 39 constitucional. El nuevo gobierno que impulsará la cuarta transformación de la República recibe una nación depredada, saqueada, saqueada, despedazada y humillada por la simulación de la negligencia dolosa de quienes han dirigido las instituciones nacionales, alineadas a intereses de grupos políticos delictivos. El saldo histórico de la Secretaría de Gobernación que ustedes entregan es de un ente oscuro, perverso y lastre de la vida democrática. Un cuarto oscuro de negociaciones sucias, un aparato político represor que está por desaparecer. Mi reflexión inicial es que a partir del primero de diciembre siempre estará por encima la participación y voluntad del pueblo. La impunidad de los delitos no se canjeará por dádivas y monedas de cambio. No se perseguirá la libre expresión ni determinación de los pueblos originarios. Tampoco se hostigará a verdaderos líderes sociales. No se formarán grupos paramilitares desde esa secretaría. Y menos, no se permitirá que la administración de justicia se pacte o traben en acuerdos oscuros de los aparatos políticos represores. Finalmente, no existirán presos políticos ni de conciencia. La única pregunta que tengo son, las únicas preguntas que tengo son, si tienen un registro preciso de presos políticos y de conciencia en México, ¿cómo justifican que los tipos penales característicos por los que consignan o no a la mayoría de los presos políticos y de conciencia en México sean? ¿De secuestro? ¿Privación ilegal de la libertad? ¿Delincuencia organizada? ¿Enriquecimiento ilícito? ¿Robo y autoría material de homicidios y terrorismo? Y por último, quiero saber por qué de manera sistemática nunca se han interesado por la salud de los presos políticos que están en sus manos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Gracias, senadora Néstora Salgado. Tiene ahora el uso de la palabra para completar la intervención de Morena, la senadora Imelda Castro Castro. Sonido en el escaño del senador Dante Delgado, por favor. Con todo respeto, presidente. Es la enésiva vez que la segunda intervención de Morena la divide usted en dos sin tener facultades para ello. Primero. Y segundo, la primera ocasión que se permitió fue porque correspondía a una distinguidísima mexicana como es la maestra Ifigenia Martínez Navarrete. Pero espero que no lo hayan tomado como pretexto. Yo ruego a usted cumpla los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias. Senador, no es una decisión mía que se parta la intervención en dos intervenciones. Es una petición de un grupo parlamentario. No es el único caso donde ha sucedido. Tenemos varios antecedentes de otros grupos parlamentarios y también, incluso en la presentación de iniciativas, se ha hecho lo mismo al respecto, incluso en la presentación plural de diversas iniciativas. En todo caso, haremos el llamado a los grupos parlamentarios a procurar que sus intervenciones sean a partir de una sola senadora o senador en lo sucesivo. Sonido en el escaño del senador Dante Delgado y después en el escaño del senador Manuel Añorbe. Es que si hacemos una reflexión, el único grupo parlamentario que está tomando esa práctica es el suyo. Y como usted es el que da la palabra, lo está haciendo de manera indebida, porque si lo fueran a dividir, faltan siete segundos, porque son cuatro minutos cincuenta y tres segundos. Y de acuerdo a los criterios que se adoptaron eran cinco minutos. No vamos a discutir si son tres o cuatro más. Lo que estamos planteando aquí es que usted siempre se reserva en la segunda intervención para darle a su grupo parlamentario una doble intervención. Y desde mi punto de vista, al amparo de los acuerdos adoptados, se está rompiendo la equidad política. Muchas gracias. Sí, le reitero, senador, que yo no soy el que decide las intervenciones de ningún grupo parlamentario ni del grupo parlamentario al que pertenezco. Soy completamente ajeno a ello. En todo caso, es cada uno de los grupos parlamentarios quien lo ha solicitado. No solo es el caso de Morena, también ha sucedido en otra intervención, al principio del periodo ordinario de sesiones, con el Partido de Acción Nacional, quien también solicitó partir su propia intervención en dos intervenciones. Por favor, sonido en el escaño del senador Manuel Añorbe. Señor presidente, solamente el tema que debemos cuidar y respetar es el tiempo. Es la sugerencia puntual que queremos hacer, porque en términos de tiempo, pues todos hemos circunscrito el poder cumplirle a la mesa directiva. Y si se parte en dos, pues necesitamos también tener definición precisa en cuanto al tiempo de los cinco minutos. Es cuanto. Recojo la solicitud. Hemos tenido flexibilidad en el caso del tiempo. Son cinco minutos, hay quienes se pasan un poco o no tan poquito. De todas maneras, no hemos interrumpido ninguna intervención con el propósito de que se puedan expresar los puntos de vista. Pido a la senadora Imelda Castro ser lo más breve y sucinta posible. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador presidente. Yo quiero plantearles incluso la posibilidad de entregar mi intervención para que se pueda considerar para efectos de no incomodar la discusión y no poder robarme dos minutos más. Adelante, señor presidente. Adelante, señor presidente. Adelante, señor presidente. Adelante, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias y voy a respetar la inquietud que se ha planteado aquí. Con su permiso, senador presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, secretario de Gobernación, doctor Alfonso Navarrete Prida. Su secretaría ha convertido a la frontera sur en el brazo armado de la política migratoria que ha recorrido las fronteras migratorias de Estados Unidos miles de kilómetros atrás hasta llegar a Tapachula y que nos ha costado llamados de atención severos de las organizaciones de derechos humanos. México tiene el triste récord de superar a Estados Unidos en deportaciones a hermanos centroamericanos, pero esta política anti-migratoria tiene su lado más doloroso justamente en el caso de los menores deportados. Solo en el 2018 México ha deportado a más de mil niños salvadoreños, 20 veces más que Estados Unidos. Por eso quiero preguntarle, ¿qué mecanismos de protección puso en marcha para garantizar la dignidad, integridad y derechos de los menores deportados? ¿Qué medidas especiales se tomaron en el caso de los menores que, por cierto, fueron deportados a su país completamente solos? En materia de población, mientras tanto los avances en aprovechamiento y proyección poblacional, también los resultados son grises. México continúa desperdiciando el bono demográfico juvenil. Y la única esperanza que hoy tenemos es no desperdiciar también el bono de género. Por eso le pregunto, ¿cuáles han sido las estrategias desarrolladas por su secretaría para que el bono demográfico por género no sea otra de las muchas oportunidades perdidas en esta administración saliente? En protección civil, antes del sismo, la organización no gubernamental Oxfam observó tres cosas. Primero, la carencia de sistemas para monitorear todos los fenómenos que afectan al país. El Atlas Nacional de Riesgos no fue utilizado como marco de referencia para elaborar estrategias preventivas. Y tres, falta de diagnósticos que permitan detectar las necesidades de profesionalización de los servidores públicos en materia de protección civil. Por eso le pregunto, ¿cómo se ha avanzado en las estrategias y protocolos de protección civil para mejorar los problemas que Oxfam ha señalado? Por cuestión de tiempo, pues vamos a dejarla hasta ahí. Y última, nada más quisiera preguntar en esta parte. México tiene dos mil 500 municipios, dos mil 457 según el Inegi, con una enorme diversidad climática y problemáticas sísmicas y niveles de riesgo por las características regionales de los estados. ¿Cómo explica usted que sólo se cuente con 372 mapas municipales de riesgo? Repito, cuando tenemos casi dos mil 500 municipios en nuestro país. Muchas gracias. Agradezco de veras muchísimo la tolerancia de esta intervención. Muchas gracias, senadora Castro Castro. Enseguida, tiene el uso de la palabra nuevamente el doctor Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, para responder a las preguntas planteadas en la segunda ronda. Adelante, secretario. Muchas gracias. Gracias, de nueva cuenta, por permitirme dirigir a ustedes en esta, la última intervención de su servidor. Y agradezco de antemano todas las intervenciones, comentarios, críticas, serias, fundadas, agudas, con respecto a la ejecución de política pública que ha hecho el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El tema de la violencia de género es un tema del cual nuestro país no escapa. Y es un tema muy complejo, más allá de la expresión que por motivos de género concluya o pueda concluir incluso en la pérdida de la vida de una mujer. Es complejo porque los datos arrojan una realidad que se tiene que atender y que es mucho más difícil que la sola sanción que necesita ser ejemplar hacia quien ejerce violencia sobre la mujer. Las cifras que permiten identificar los temas de violencia de género se rescatan de las procuradurías locales, de las procuradurías estatales. Las cifras, esas arrojan un registro, la realidad es que de los 290 mil registros que hay de violencia de género que hay denunciada, el 93 por ciento obedecen a problemas de violencia intrafamiliar. Y por eso es un tema bastante más complejo, porque se encuentra en el seno de la familia. Y si nos hiciéramos el seguimiento de cuántas de esas denuncias que están enmarcadas en violencia intrafamiliar, que repercuten en violencia de género, no prosperan y llegan a sentencia, la cifra es dramática, porque admite el perdón y porque muchas veces el propio proveedor o acreedor alimentario es el generador de la violencia. Es un tema que se tiene que tratar con mayor amplitud, que se tienen que hacer medidas precautorias, cautelares, serias, que no atenten además contra la propia familia y su núcleo y del que el sistema que se está construyendo va atrasado, es incipiente y es una realidad sobre apenas a la cual se le está poniendo el foco, la atención y que se ha hecho a través del Congreso Federal y a través de congresos locales mucha política afirmativas, mucha política afirmativa y acciones afirmativas que tiendan en los hechos a generar una política de empoderamiento, que es el único camino de la mujer con educación, con trabajo y con apoyos en la independencia y en la subsistencia. En relación al cuestionamiento del senador Miguel Ángel Mancera, sí se hacía necesario cambiar de protocolos, se hace necesario concentrarse más en la Plataforma México. La Plataforma México tiene en este momento 800 millones de datos útiles que son pocamente compartidos con las autoridades locales por muchas razones, pero lo cierto es que son poco compartidos y con sistemas que son incompatibles entre propias autoridades federales porque obedecen a lenguajes distintos que no se hablan entre sí y no están comunicados, no de ahorita. Tiene por lo menos 20 años el problema entre una plataforma llamada P25 Motorola y otra plataforma llamada Tetrapol que tenía que ver con un sistema MATRA. Y que no… Si a ustedes les interesa el tema, desde luego la información está a su disposición y se tienen que unificar. El tema de los apoyos a los forenses, a los sistemas forenses por parte de la federación ha corrido a cargo de un sistema que se llama FASP desde inicios de la administración a cargo del hoy senador Miguel Osorio. Se han destinado tres mil 600 millones de pesos para este propósito, dos mil 277 sólo para fortalecer capacidades de criminalística y desde luego falta mucho por hacer, pero mucho por hacer para que no suceda lo que en un estado que es de los estados fuertes desde el punto de vista económicos emblemáticos en su ubicación geográfica pudimos enterarnos de lo que estaba ocurriendo con trailers y que seguramente es un tema importante que se corregirá en muy breve tiempo en ese estado de la República. El tema de la trata que preguntaba la senadora Verónica Delgadillo y de la ausencia de política interior. Precisamente la Secretaría de Gobernación lo que trató es de concentrar una política que permitiera de manera transversal a las demás secretarías acompasar el esfuerzo en una materia que incide en muchas ramas. La penal, la social, la cultural, incluso la migratoria, que es precisamente la explotación de una persona y que se denomina trata, que por cierto no es un tema exclusivo de México, este es uno de los delitos específicos que la legislación llegó a través de la suscripción de convenios internacionales, particularmente del protocolo de Palermo y de un antecesor del protocolo de Palermo del año de 1996 sobre delincuencia organizada, tan antiguo como que en el siglo XIX la ley protectora en la sociedad inglesa era la de trata de blancas que se llevaban al continente africano. En México hay un sistema robusto en materia de combate, de prevención y de erradicación de la trata que va mucho más allá de lo que otras legislaciones en el continente y en el mundo tienen, porque tiene un componente adicional que es la víctima, con medidas de intervención, con medidas de protección, con medidas de cuidado de su nombre y con medidas de reinserción social efectiva La inseguridad, desde la pregunta que me hacían, no sólo es un tema de inseguridad de género, es un tema de inseguridad social y general. Es vulnerable un niño, es vulnerable una niña, es vulnerable un adulto mayor, es vulnerable un hombre y es vulnerable una mujer. En ciertas condiciones el riesgo aumenta y la obligación desde luego es proteger a todos. El tema del Fonden, para aclararlo, se han destinado en los sismos del año pasado, que fue una pregunta que se repitió en dos o tres ocasiones, alrededor de 30 mil millones de pesos en el Fonden, 12 mil millones que se destinaron para el sismo del 7 de septiembre del año pasado y que iban destinados únicamente para lo que las reglas de operación del Fonden otorgan, obligan, que es la reconstrucción de infraestructura, no de vivienda, no de vivienda de particulares, de infraestructura. Las reglas se modificaron y hubo una autorización con el sismo del 19 de septiembre para que 17 mil millones de pesos fueran utilizados para infraestructura y para reconstrucción de vivienda con apoyo de bolsas que tenían que apoyar los estados de la República y fondos transversales que también tenían que aportar distintas instancias del gobierno federal, Secretaría de Cultura en el tema de templos e iglesias, Secretaría de Educación en el tema de escuelas. Los recursos están auditados. No existe manera de hacer una declaratoria de emergencia por parte del Fonden si no la pide el gobernador del estado, el titular del Ejecutivo Estatal. No es un tema que la soliciten particulares, asociaciones o que la gente misma lo pida. La regla de operación y la norma que emanó del Congreso obliga a que sean autoridades locales. A la senadora Gastelum aprovecho para externarme la solidaridad por los lamentables hechos del año pasado, del cual de inmediato dentro de las facultades de la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal acudimos en auxilio. Se habló del delito de secuestro y este es un tema importante a señalar. Esta es una de las historias de éxito que se ha tenido en el modelo de justicia que se implementó. La reducción significativa en un 54 por ciento del delito de secuestro de 2013 para acá, de uno de los delitos que implica perfeccionamiento de estructuras delincuenciales, de delincuencia organizada con estructura de protección institucional, es una historia de éxito, independientemente de que sigan existiendo secuestros. Toda la criminalidad, toda la criminalidad en el mundo y en el país evoluciona. Quien comienza robándose un tapón de coche y después tiene capacidad para robarse un espejo y después tiene capacidad para ir con otro grupo de personas a un cajero automático y ahí conoce al primer elemento de autoridad policía que considera que es corrupción permisible y tiene el primer elemento de protección institucional. Si no se detiene en etapas tempranas y evoluciona, termina en una de sus posibilidades, pudiendo constituirse en estructuras criminales dedicadas al secuestro, con supra subordinación, con especialización del trabajo, de quién contacta, quién negocia, quién aprieta, quién cuida, quién libera, quién pone a la víctima y por lo tanto cuando se descabeza una organización criminal dedicada al secuestro, lo que se está quitando es una historia criminal de mucho tiempo. El combate exitoso a ese delito significa que muchas cosas están sucediendo bien para que dedicar recursos de inteligencia, de capacidad de negociadora, de prueba de vida, de análisis de quiénes son la red de vínculos, están funcionando entre las procuradurías estatales y las instancias federales. La pregunta es por qué aquí sí el modelo funciona, el propio modelo de justicia y no así en el resto de los delitos, y tiene que ver con los niveles de coordinación. Y es un tema que valdría la pena que fuera analizado, en dónde se tendrían que hacer modificaciones legislativas que efectivamente funcionen. No mide el secuestro, el tema del nivel económico, mide el nivel de vulnerabilidad. Y por eso ha aumentado el delito de extorsión en la misma correspondencia, porque el delito de extorsión que está surgiendo desde cárceles donde no están funcionando los sistemas de monitoreo hace que se haya sacado a una estructura criminal que no tiene capacidad para operarla, pero sí tiene el modo de operación para utilizarlo, el temor a través de la solicitud de dinero o la pena o la so pena del secuestro. En el tema de inmigración y muerte de candidatos en el proceso electoral, al inicio de este año se vivía una situación extraordinariamente compleja. Hubo cerca de 70, ya sean decesos, homicidios o lesiones a candidatos, precandidatos o autoridades electas. A nivel federal solamente hubo una. El esfuerzo consistió desde luego en combatir lo que estaba ocurriendo en algunas regiones del país, particularmente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Jalisco, y hacer un esfuerzo para que el propio proceso electoral resultara en lo que ocurrió, un proceso electoral limpio, pacífico, sin violencia y con una gran expresión ciudadana no alentada por el miedo. ¿Por qué seguimos dependiendo de las Fuerzas Armadas? Porque no hemos podido construir una fuerza civil sólida que permita hacerle frente a los embates de la delincuencia. Y porque prescindir de las Fuerzas Armadas en esta condición sería mucho mayor riesgo para la sociedad que modificar, acotar y ceñir muy fuertemente a protocolos a las propias Fuerzas Armadas que están haciendo un trabajo sobre el cual no lo pidieron, se les solicitó intervenir. Queda ahí el tema de qué va a pasar con la convivencia de fueros y esta Ley de Seguridad Interior. Michoacán, quiero señalarlo, fue una historia en el tiempo que duró ese operativo exitosa y además con una lógica que también otros gobiernos siguen. Ante una crisis se centraliza el mando. La idea era centralizar el conjunto de recursos federales para poder con todas las dependencias federales acotar un problema. Esa es una estrategia normal en términos de lógica. En cuanto hubo oportunidad se retiró y sí habría que hacer un balance quizá con mayor amplitud de qué ocurrió en ese operativo, sobre todo en función de los nuevos retos que tiene el próximo gobierno y la forma de enfrentarlos. Los registros civiles efectivamente se han sido un éxito, la posibilidad de compartimentar y compartir información. ¿Qué acciones se pueden tomar para que la migración en el sur mejore? La acción es clara. Mientras no existan programas de empleo, de retención de población, seguirá habiendo expulsión de personas que migren hacia otras partes del mundo. No es un problema exclusivo de México. En el mundo se calcula que hay 250 millones de personas migrando en algunos lugares con crisis humanitaria, como en el caso de Siria. El tema de la migración seguirá en aumento. ¿Por qué? Las cifras de empleo y la OIT son indicadoras. De aquí a los próximos cinco años, el cálculo que se hace en materia de desempleo será entre cinco y 50 millones de personas que ahorita tienen un empleo y lo van a perder. La razón es que el mundo no termina de crecer a la capacidad económica que tenía al ritmo de crecimiento económico de antes de la crisis de 2008. No sólo eso, hay economías en decrecimiento, particularmente en Latinoamérica, y las consecuencias están a la vista. Si no entendemos que el crecimiento económico del país que se refleja en empleo real, es decir, en formalización de empleo, es la solución en materia de migración y de retención de población migrante, ese fenómeno no se va a detener. Con muros, sin muros, con policía o con ejército va a haber violación de derechos humanos. En Centroamérica, ¿cuál sería la solución? Analizar las vocaciones productivas. Mayormente, El Salvador, que tiene la tasa de crecimiento económico más bajo de Centroamérica, 1.4 por ciento y menos a veces, tiene una vocación natural al sector primario. Honduras tiene una vocación hacia el sector de los textiles en algunas ciudades y hacia el sector turístico. Hacer grandes inversiones, como están planteando equivocadamente, curiosamente por parte del gobierno norteamericano, sí reduce efectivamente la migración en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo. Y desde luego saldría mucho más barato generar programas de retención de población que genere empleo en estas regiones que estar poniendo vallas y guardia civil y estar presionando a los países amigos del hemisferio. Eso fue lo que se discutió la semana pasada en una reunión en la ciudad de Washington, precisamente ese tema por parte de los presidentes centroamericanos. Las medidas que se han adoptado para el regreso seguro de nuestros conacionales, primero habría que entender cuál es la realidad que tienen en este momento nuestros conacionales. Desde hace 10 años el saldo migratorio es deficitario, es decir, hay más mexicanos que regresan al país que los que ingresan a los Estados Unidos de forma ilegal. Y sobre ese saldo migratorio se generó una estrategia que se llama Somos Mexicanos y se han logrado atender a cerca de siete millones 343 mil personas a través de 28 dependencias. ¿Qué importaría hacer un círculo virtuoso con gente que viene con una capacitación adicional mayormente y que en sus lugares de origen de la migración desplazan a otra población que no tiene sus capacidades para hacer frente a la demanda o a la oferta de trabajo, habría que equipararlas a través de un aumento quizá en el Servicio Nacional de Empleo que le permite equiparar capacidades y mejorar, por lo tanto, la capacidad productiva de la gente? Programa que se tiene no concatenado a esa estrategia de Somos Mexicanos al día de hoy. Para que rápido y furioso no suceda, lo que tiene que quedar es la posición del gobierno de México de cero cooperación en algo que no se le informe. Y aquí hay un tema pendiente con el gobierno norteamericano que explica el aumento de la violencia y de las muertes violentas. Mientras en 2007 el 37 por ciento de los homicidios en México se cometían con armas de fuego, en el 2017 el 77 por ciento de los homicidios en México se cometen con armas de fuego y el 93 por ciento de esas armas entran por la frontera de los Estados Unidos y nunca nos informan de detenciones, aseguramientos de armas al margen de su segunda enmienda que permita o no la venta indiscriminada de armas a particulares. Ciertamente la función del Estado es seguridad y protección. Sobre si es una secretaría independiente con funciones aisladas, que preguntaba la senadora Guadalupe Murguía o el modelo actual, lo que importa es el modelo que funcione, el modelo que orgánicamente acople toda la estructura del gobierno federal hacia un mismo propósito. Si la Secretaría de Seguridad Pública implica el cambio y modificación orgánica también de la Fiscalía General, hoy Procuraduría General de la República, habrá que hacerlo. Y qué labores se quedan en prevención, qué labores en persecución de delitos y sobre todo quién se encarga de la investigación de delitos, en qué términos. No sería yo el indicado para opinar sobre ello, será desde luego esta soberanía quien se encargue de decidir las propuestas que sobre eso lleguen. Tampoco creo que hablar sobre dónde queda escrita hoy la estructura de inteligencia civil que tiene el país, si es un tema de seguridad pública o seguridad nacional. Yo estoy seguro que en la iniciativa que se presente estará contemplado el tema de que no solamente será una Secretaría de Seguridad Pública, sino que sus funciones serán sobre seguridad en general, tanto en un ámbito como en otro ámbito. El nuevo sistema de justicia penal, preguntaba la senadora opinión personal, nuestro sistema de justicia penal desafortunadamente es un ornitorrinco. Por un lado es extraordinariamente garantista, tiene patas de pato, cola de pato, pico de pato, pelo de castor, es mamífero, pero pone huevos, vive en el agua. Por otro lado es extraordinariamente inquisidor, penas de 140 años de cárcel. Por otro lado se basa en la oralidad absolutamente, pero no termina de acompañar el otro tipo de pruebas mientras no se uniforme. En escuelas de derecho la Constitución sigue el causalismo de la acción penal, pasamos a eliminar los tipos penales de la escuela finalista de la acción penal, ahora están hablando de funcionalismo y del sistema de política criminal. Mientras no se uniforme y tienen expertos en esa materia, el sistema no funciona, porque una cosa atrofia la otra, incluso es hasta contradictoria una cosa de la otra. Eso simplemente como opinión. Del bono de género lo grave es el bono demográfico. Nuestro país de aquí a los próximos 20 años va a tener el mayor número de jóvenes que por pura edad van a entrar al mercado laboral, curiosamente en el país más educado de su historia. Quitemos el tema de la discusión de la calidad educativa. La cantidad de gente y de jóvenes que egresan de la educación primaria, secundaria, media y profesional es la más grande que ha tenido México en su historia. Darle trabajo a 800 mil jóvenes por año que por pura edad ingresan al mercado laboral significaría tener un crecimiento económico anual promedio de cuatro puntos, cuatro por ciento. Cada punto porcentual de crecimiento económico equivale a 200 mil empleos, dependiendo el sector. Si este tema no se atiende con claridad, analizar las vocaciones productivas regionales, la vinculación del sistema educativo a las necesidades reales y vocaciones productivas, el tipo de educación pública que se tiene que dar y hacia dónde invertir el recurso y la vinculación con empresas. El resultado es frustrante para un país que tiene mayoría de jóvenes. Me preguntaron opinión personal, es un reto que se tiene que seguir y en esa va el bono de género también integrada. Yo quisiera reconocer claramente el esfuerzo de mi antecesor en la Secretaría de Gobernación y no es lo mismo decirlo de fuera que haberlo vivido. Y dejar con claridad que con todo lo que un gobierno y una política pública puede quedar corto o ser insuficiente o faltar hacer más, sí se cambió muchas cosas para bien en este país que hoy son realidad. Y la primera fue la capacidad para llegar a acuerdos incluyentes a todos, con todos construir un pacto por México y darle un nuevo rostro. Y hoy tenemos, gracias a una reforma laboral, la capacidad de tener cuatro millones de empleos que significaría en economía real, no en la de las cifras macroeconómicas, sino de quién tiene empleo, la capacidad que este país en economía real estuviera creciendo al 4.5 por ciento, porque no es nuevo empleo. El nuevo empleo solamente se da por crecimiento económico y ese fue de 2 por ciento en promedio. La otra mitad fue formalización de empleo. Que hoy la plata de empleo está íntegra con cuatro años prácticamente sin huelgas. Que hoy se tiene una capacitación mejor de los jóvenes que ingresan a trabajo. Que hoy se cuenta con una cadena de televisión más y no un dopolio. Que hoy no se cobran largas distancias y eso no significa que se hizo por arte de más, sino que significa que alguien dejó de ganar dinero en miles de millones. Que hoy se tiene una reforma fiscal que evitó que el 90 por ciento de los privilegios fiscales solamente fueran al 10 por ciento de los contribuyentes más ricos de este país. Que hoy se tienen condiciones para poder hablar de cambios con instituciones sólidas, en democracia y con el mejor de los deseos genuinos para el próximo gobierno federal que encabece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por su presencia y su atención para conmigo. Hasta luego.